Entonces, yo voy a apagar por acá mi cámara también, para que nos rodee mejor acá el sistema. Bueno, entonces te cuento lo que vamos a hacer hoy. Ah, bueno, por acá ya llegaron las otras personitas. Hola, buen día, ¿cómo estás? Hola. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola, un clic. Hola, buen día. A un clic compras. ¿Nos puedes hacer un favor? Prender la cámara o el micrófono, porque la idea pues es como conocernos, presentarnos, para poder continuar con la sesión. Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo sé que somos un poquito estímidos. Eso, listo. ¿Cómo va todo? Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Con ganas de aprender algo nuevo. Listo, excelente. Muy contenta de que hayas acabado el espacio. Yo sé que yo ayer me oí la reunión, sino que ayer se me extendieron, pues, las sesiones. Me quedaron muy pegaditas y la verdad no me gusta como estar corriendo, sino que quede todo muy clarito. Listo. Entonces, en estos momentos, bienvenidos. Estamos grabando la sesión, porque la idea es que después de que terminemos la sesión, se les va a enviar junto con la herramienta, una de las herramientas que les voy a mostrar también. Entonces, bueno, aquí le puedo modificar, no sé, no se me escucha muy duro, no te escucho duro. Se escucha muy bajito, ¿es algo acá que tengo que hacer? Bueno, acá ya me escuchas mejor. No, no sé, será mi computadora, será el celular. De pronto. Voy a ponerme más cerca para escuchar mejor. Listo. O tienes unos auriculares. No, no me toca así. No, pero acá escucho bien, ya lo puse acá más cerquita. Listo. Igual la sesión queda grabada. Al final vamos a quedar en un grupito de WhatsApp, los que estemos en esta sesión, para seguirnos apoyando en la creación de las campañas y todo el proceso. Listo. Entonces, igual vas a poder repetir la sesión. Ah, ok. Entonces, bueno, voy a apagar por acá la cámara mía. Igual ya las pueden apagar. Para que nos ruede bien la sesión y no se nos vaya de pronto a pegar. Ok, entonces voy a iniciar por el computador mejor, ¿sí? Ah, listo. Dale, dale. Listo. Bueno, entonces les cuento por acá. Ah, bueno, esperemos que se conecte nuevamente con el computador. Ah, bueno, esperemos que se conecte nuevamente con el computador. Ah, bueno, esperemos que se conecte nuevamente con el computador. Listo, por acá ya. Perfecto. Listo, está perfecto. Bueno, entonces, antes que nada, no sé si ya me han acompañado en algunas de las sesiones donde trabajamos con esta calculadora precisamente para poder darles un panorama general de la experiencia que hemos tenido nosotros como marqueteros. De cuánto nos puede estar valiendo una compra o un cliente potencial en general. Entonces, la idea, pues, es que ustedes trabajen con el producto que deseen, pero acá les, o sea, les voy a dar esta sugerencia porque ya este producto ya lo hemos testeado y funciona muy bien en pauta. Entonces, igual ustedes pueden elegir el que quieran, pero con este es el que les voy a dar como el público, el nicho, los intereses y vamos a hacer el cálculo en costos y gastos. Entonces, tenemos este exprimidor de naranja cítrico, donde la bodega lo tiene a un precio de cuarenta y seis mil pesos. Y se está vendiendo más o menos en sesenta y nueve mil novecientos en el mercado, setenta y siete mil para poder tener. Este margen de ganancia, listo, entonces, como les digo, vamos a montarla con este, pero hay productos que están generando un margen de ganancia mucho más alto. Y, por ejemplo, son esos, esos carros eléctricos, ¿cierto? Estos se están dejando muy buena ganancia y más en esta época. Entonces, hagamos una cosa igual. Hagámoslo de una vez con este eléctrico, porque, como les digo, nos deja mejor, por acá, nos deja mejor márgenes de ganancia estos eléctricos. Entonces, vamos a buscar la bodega. Hay una moto que hay mil unidades, entonces nos puede soportar ese tema. Bueno, por ejemplo, estos productos también para carros son excelentes también para, para vender, como estos juegos así. Pero, bueno, como estamos en época de juguetería, hay una moto que está dando mucha salida y la bodega tiene mil unidades. No, esa no es. Es la 0,52. Es la 0,52. Uh-huh. 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 Yemi, ¿tú nos compartes ahorita esa, esa tablita para hacer los cálculos? Sí. Sí. De una. Bueno, esa es la 0,51. Bueno, esta también tiene buenas unidades. Pero es la 0,52, la que tiene mil unidades. Sí, la idea es que yo ahorita ya les comparto las herramientas que vamos, que vamos a trabajar junto con la grabación de la sesión. Bueno, vamos a ver. que voy a ver ahorita. Bueno. Podemos tomar esta que tiene 60 unidades. Igual lo que vamos a ver hoy y este público que vamos a manejar le podemos mostrar anuncios de varias motos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a escoger esta. Donde el proveedor nos la pone a 225 mil y pues nos dice que el sugerido es de 298 mil. Vamos a decir al revés. Listo. Bueno, en comunicaciones se me perdió la fórmula. 225 mil y 298 mil. Listo. Bueno. En temas de marketing, de fórmulas, de cómo generar una venta atractiva, pues tenemos dos gatillos de los que nos han hablado pues como en temas de ventas, que son el envío gratis y el paga cuando recibes. Entonces, se vuelve muy atractivo cuando una persona y más que se viene un outfright donde se compra mucha juguetería, pues está buscando precisamente que le envío gratis y que pueda pagar contra entrega y más que en contra entrega pues por las estafas que se ven más que todo en esa época, ¿cierto? Por acá tenemos un costo de flete que yo ya he calculado y más o menos con este tipo de productos porque llegan desarmados pero igual la armada es muy fácil para el cliente porque llega con un manual y todo. Puede auxiliar más o menos el flete en 24 mil pesos. Lo que tengo entendido. Tenemos acá la comisión de Rockify del 2.99 sobre este precio público, la comisión fija de 900, el IVA de la comisión que corresponde a la suma de estas dos comisiones de Rockify y tenemos una ganancia donde todavía no hemos puesto costo de cliente de publicidad. Generalmente para este tipo de productos uno se puede gastar el 20, el 10 o el 5% de lo que vale el producto al público final. En este caso yo lo voy a trabajar con el 20% que es como el caso más... O sea, si ustedes ven si ustedes ven que usted tiene que... No, igual el costo de adquisición por cliente les voy a explicar. Por decir, nos pueden llegar 5 clientes potenciales, ¿cierto? Cada cliente potencial nos valió por decir 5 mil o 10 mil pesos. Lo que vamos a hacer es que esos clientes potenciales los vamos a convertir en un comprador. Entonces, si esos 5, cada uno me valió 5 mil, 5, 10, 15, 20, 25, ese cliente me valió esa compra o esa venta me valió 25 mil pesos. Pues ya 62 mil pesos la verdad no... O sea, yo pongo el 25% porque... El 20% porque es lo máximo que yo les digo si ustedes se gastan más de un 20% sobre el PPP final pues ya no sigan trabajando porque no no es como muy rentable. Entonces, yo acá le voy a poner el 5% para que nos dé esos 15 mil pesos aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos van a llegar varios clientes potenciales pues solamente ya cuando con 15 mil pesos se debe cerrar mínimo esa venta. Lo chévere que vamos a ver hoy es que con estos formularios de clientes potenciales podemos pedir también dirección y muchos datos para poder que la venta sea mucho más no sea tan lola no hacerlo a WhatsApp porque el WhatsApp lo que hace es que ni siquiera deja segmentar y segmentar es es decir es buscar estas personas que tienen esos 310 mil pesos que tienen niños que tienen niños donde esta moto les es útil por ejemplo para bebés no se lo podemos mostrar porque el bebé todavía no se acuesta ve no se sienta entonces lo que hace WhatsApp es que el algoritmo es muy abierto entonces él lo puede mostrar a papás que tengan niños ya muy grandes o que tengan bebés y pues eso lo van a ver y no van a preguntar porque se van a antojar porque van a decir ah no yo esa se la quiero comprar dentro de un año ¿cierto? pero acá la idea es segmentar para poder tener excelentes resultados les voy a mostrar un ejemplo voy a descargar primero estas fotos para que las tengamos ya listas para montar la campaña bueno les cuento que con Facebook podemos trabajar con fotos o videos pero él es más chévere cuando estamos trabajando con videos así que la idea es que ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a convertir precisamente estas imágenes en un video entonces lo que hace una campaña de clientes potenciales de formulario les voy a mostrar el ejemplo vamos a ver si por acá nos deja bueno voy a apagar por acá mi cámara que ya se me puso lentico sección de noticias del ordenador entonces lo que hace es bueno montamos el anuncio por ejemplo esta fue la pistola de burbujas bueno ayer el cliente se estuvo montando pues como con el video un poquito pixelado la idea pues es manejar resoluciones mucho más altas y miren la estructura del anuncio tiene un texto muy corto no sé si ustedes han visto que muchas veces uno le tiene cuando los textos son muy largos uno le tiene que dar acá ver más eso quiere decir que el ver más ya tiene 125 caracteres más de 125 y pues el algoritmo nos dice que lo ideal es que acá no se pase más de 125 caracteres porque ahí le aterra que la gente esté dando ese click de ver más ¿cierto? porque el anuncio debe impactar con esto y con el video o no con el anuncio con la pieza gráfica y bueno acá vemos que precisamente se montó la campaña y está bien segmentado ¿cómo sabemos también cuando está bien segmentada una campaña por eso cuando empezamos a ver risas burlitas o caritas de enojadas es porque definitivamente estamos llegando a alguien que no no es no es el público objetivo entonces por acá miren que acá en ningún momento se mostró el precio en ningún momento ¿por qué? porque llegamos a esto en marketing y en ventas existen los funnels de ventas que es cuando y lo mismo pasa en un almacén físico el almacén físico se encarga por decir de poner como estrellas contando un descuento ¿cierto? como un 20% de descuento y ponen una estrella así gigante pero todavía no le dicen al cliente en realidad cuánto está valiendo ese producto y así es como uno hace como para entrar a la tienda cuando uno ve por ejemplo una tienda de ebrama y uno ve estrellas afuera de que hay descuentos y todo entonces ya uno entra y ya empieza a averiguar que referencias son las que están en descuento ¿cierto? lo que hacen primero es atraernos antes de que nos espanten con el precio entonces primero nos atraen y para atraer lo hacemos con estos anuncios sin mostrar todavía el precio luego pasa por acá una interacción que es lo que hacemos acá que vemos la interacción por acá ya con me gustas o por ejemplo cuando empiezan por acá a preguntar el precio no sé si ustedes han visto muchos de comentarios de ay pero por qué no ponen el precio que pues que jartera uno no pone el precio precisamente ese anuncio es de conversiones a clientes potenciales lo que vamos a ver es conversiones a clientes potenciales tráfico no porque el tráfico me va a calentar públicos y cuando estoy empezando eso me puede salir un poco caro acá la idea es traer resultados pero en ventas como tal empezar a tener el cliente potencial y venderle bueno entonces tenemos por acá que generamos interacción cuando la persona puede estar en el público está bien interesado y empieza a preguntar como el precio hasta se enojan y dicen como ay pero por qué no ponen el precio uno no pone el precio porque la funcionalidad de Facebook antes de monetizar y que y que llegar a la bolsa de valores la finalidad es de Mark siempre es que las personas y sus usuarios interactúen y que ese contenido les guste a él no le importa pues si van a preguntar por el tiempo el precio ¿cierto? a él le gusta que la gente comente y cuando el algoritmo ve que la gente empieza a comentar y a dar así me gusta y a interactuar con los emoticones él dice ve este anuncio está muy chévere para mis usuarios entonces le voy a empezar a dar más relevancia y los costos no van a ser tan caros y luego llega una etapa de conversión que es la que vamos a hacer entonces acá cuando la persona ve el anuncio sus papás le dan acá más información y acá precisamente ya se abre el precio ¿cierto? que ya llegamos al embudo de conversión que es generar ventas donde acá nos dice que hay un llamado a la acción miren llamados a la acción publicidad o llevarlos a un CRM y acá ya si le decimos ven es que es un juguete lanzaborbujas acá le imagínate que le estamos mostrando hasta una foto de que pilas necesita pilas el producto vale 67 mil con envío gratis y le estamos dando toda la información mire para que el cliente después no lo llamemos o lo contactemos que él diga como que ay es que es de batería y no las tiene no muchas gracias acá ya le estamos dando toda la información si tienen ahí donde anotar bueno igual la sesión queda grabada pero como consejito yo les digo como coger un lápiz y un cuaderno porque a mí me sirvió mucho pues como en mis etapas de aprendizaje tener un cuaderno y un lápiz a la mano como para porque cuando uno escribe lo que está aprendiendo se retiene mucho más fácil como consejito entonces acá no es importante que siempre siempre que vayan a vender un producto tengan claro el tema de garantía ¿cierto? tener claro y para el cliente ¿de qué puede pagar al recibir? porque puede que acá la persona vea esto y ni siquiera sepa si tiene que pagar con tarjeta de crédito de contado y ni siquiera deja los datos luego le tenemos que decir en cuánto tiempo va a estar la entrega para que no nos esté preguntando también para que haz que lo necesito para mañana no y dejo el dato ahí perdimos ese cliente potencial ¿por qué no? señor mañana no se lo podemos entregar luego hay un llamado a la acción que lo teníamos acá donde dice más información y seguimos dando llamados a la acción un llamado a la acción es cuando le decimos a la persona qué hacer como por ejemplo cuando yo les envío a ustedes comunicados de registres en acá que yo les digo denle clic para llenar el formulario e inscribirse si yo mando el link solito a lo mejor hasta ustedes que entran eso será un virus ¿cierto? entonces por eso es muy importante decirle a las personas y a los usuarios qué hacer entonces yo acá le dije que le den siguiente para continuar la compra apenas tienen los datos entonces qué va a pasar acá la persona va a dejar los datos ciudad me va a poner la dirección calle 45 donde quiere que le llegue el pedido y un correo electrónico un correo y acá la persona le va a dar en siguiente para continuar ¿cierto? acá nos dice al hacer clic en enviar bueno acá no me deja enviar porque es una prueba es la misma tienda ¿cierto? es una vista previa que estoy haciendo desde acá el anuncio no me aparece cuando la persona ya le da a cambiar con Rocketfile tenemos una conexión espérenme yo importo este producto acá en la sesión de clientes Rocketfile nos da la posibilidad precisamente de vincular Facebook para que esos datos que nos dejen esas personas pues los ellos llegan a una parte también en Facebook que se llaman agentes potenciales pero acá tenemos el CRM para que nos estén llegando también acá con toda la información entonces mira desde disparador de burbujas ayer se prendió y ya hoy nos llegó información acá pues llegó sin una dirección dice 472 pero es porque dice dirección postal ¿cierto? que eso es lo que vamos a organizar ahora para que no salga pero el nombre de dirección en el formulario no dirección postal igual voy a ver este cómo se ve miren que este sí nos dejó acá la dirección completa ¿cierto? entonces ya lo que hace Aleja que es la dueña de la tienda es contactar al cliente y decirle ven el producto te va a llegar para que estés pendiente ¿cierto? y miren que cuando uno acá toca list ya parece como si estuviera asignado pues pucha desasignar list que si no ella va a decir ella va a pensar que ya lo gestionó y no lo ha gestionado entonces así nos van a llegar entonces ya vamos a ir a la acción como se dice entonces estamos acá en el administrador de anuncios vamos a darle donde dice crear nos vamos para generación de clientes potenciales miren acá consideración generación de clientes potenciales acá nos va a salir que pongamos nombre de campaña conjunto de anuncios miren por ejemplo yo por acá lo que estamos hablando ahorita acá esta IP está abierta bueno entonces el nombre de campaña yo les sugiero miren que yo acá puse el nombre del producto pero puse una serie de números Facebook es un robot esto es un algoritmo y los algoritmos son inteligentes pero nosotros tenemos que ser más inteligentes y el algoritmo de Facebook funciona por subastas es decir así como cuando nos veíamos quien da más que uno daba 6 pesos el otro daba 7 pesos y a la final le entregaban el producto así que más diera esto pasa en Facebook pasa en trading pasa en la bolsa de valores ¿cierto? sucede lo que se llama demanda y oferta entonces desde que uno pone el nombre de la campaña ella empieza a buscar como ah es que hay muchas personas con el nombre burbuja pistola en campaña entonces como hay tanta demanda se ponen más más costosas las pujas entonces yo lo que les sugiero es para que no sea un nombre igual por ejemplo ayer varios pudimos montar la pistola burbuja pero yo sé que varios pusieron nombres o fechas de nacimiento o así para que fuera una campaña como única como para que el algoritmo no empezara ya rastrearla como como para pujar desde el nombre no entonces yo acá le voy a poner el nombre ¿cierto? para no perderme y yo siempre como así como así a la loquita números y letras ¿cierto? el conjunto de anuncios que nos permite hacer acá vamos a determinar la audiencia las ubicaciones la audiencia va a hacer la segmentación a quién le vamos a vender este producto porque como les digo este producto pues no se lo vamos a vender a personas que ni siquiera tengan hijos ¿cierto? o a personas que vivan en el extranjero o que estén o que estén buscando otro tipo de productos ¿cierto? entonces acá es donde vamos a crear ese conjunto de anuncios y ese conjunto de anuncios también se va a segmentar por ubicaciones es decir yo sé que estamos muy acostumbrados a mostrar todo a Colombia decirle a Facebook no muéstrame a todo Colombia pero en realidad no estamos segmentando él nos da la opción pero él nos dice venga es que hay formas más bacanas de segmentar porque es que de pronto a vos la persona que vive en el Putumayo donde no hay ni siquiera carreteras o parques de pronto en esos pueblos pues las personas ni siquiera van a poder tener los niños en un parque montando este tipo de productos más fácil ellos les dan otro tipo de productos de Navidad ¿cierto? entonces por eso es muy importante o por ejemplo llevarlo a la Guajira donde pues hay una zona de pobreza de un tema de nivel adquisitivo donde no pueden comprar este producto pues para que lo vamos a mostrar por allá ¿cierto? y cada vez que mostramos cosas a personas que no le interesan o no tienen nada que ver él va a cobrar por impresión igualmente y pues los costos se van a subir yo les doy un ejemplo que a mí me llegue una publicidad de minoxidil para la barba yo soy una mujer y yo no tengo barba lo que yo hago automáticamente es hasta reportar el anuncio y decirle a Facebook esto es contenido inapropiado para mí voy a poner un emoticón muerta de la rabia y se va a gastar el click o la impresión ahí y le va a llegar a ese anunciante el cobro muy caro o hasta lo van a penalizar ¿cierto? mientras que si a mí esa persona o ese anunciante me dice en el anuncio ven yo te estoy mostrando un minoxidil o todo un tratamiento porque sé que vos tenés un de pronto un novio que le gusta la barba le gusta cuidarse la barba ¿cierto? ya ahí cambia la perspectiva yo ya ahí como Jenny ya digo ey sí yo la voy a comprar a mi novio porque sí tengo un novio que le gusta la barba ¿cierto? entonces ahí ya no ya va a generar más interacción ya no va a haber esa carita fea ni ese reporte entonces es muy importante que segmentemos entonces este producto lo vamos a segmentar para ciudades principales totalmente para ciudades principales y se lo vamos a mostrar a personas que yo por acá tengo una herramienta por ejemplo yo ya sé a quién se lo mostraría yo se lo mostraría a personas que compran que tienen intereses en Mattel Hasbro Pepe Ganga Marpe todas estas marcas que pues desde niños estamos acostumbrados Disney puede ser ¿cierto? ya porque conocemos el mercado ya porque llevamos años pues trabajando en este mercado entonces sabemos ya bien a quién echarle ese anuncio pero hay una herramienta que es como eso es un código sagrado de esta reunión entonces es una herramienta que solo se le está compartiendo precisamente a las personas que estamos haciendo estas sesiones porque como les digo vamos a estar en un grupo de WhatsApp donde ustedes van a montar la campaña y vamos a estar pues como haciendo este seguimiento listo para estar hagan de cuenta que yo soy una profesora donde vamos a hacer la tarea cómo vamos y si vamos bien podemos seguir avanzando ¿cierto? podemos seguir avanzando en más campañas en más productos en más herramientas muchas gracias con muchísimo gusto no gracias a ustedes por estar acá entonces miren esta es una herramienta que yo les voy a pagar esta es una herramienta que yo utilicé cuando hice hace muchos años el curso con Vilma Núñez es más la herramienta se llamaba de otra manera y ya la actualizaron ahí pues una forma hay una una extensión pues es una extensión y se puede pagar o también nos va a dar resultados así no tengamos pago ¿cierto? entonces por ejemplo yo acá le digo juguetería y me va a decir que un interés puede ser juguetería toys o ventas tal forma o juguetería pero yo en mi segmentación yo no voy a poner juguetería ¿por qué? porque en este tiempo todos los anunciantes están yéndose por ese interés y lo que va a hacer eso es crear más demanda y decirle a Facebook vea es que hay mil anunciantes utilizando el interés juguetería entonces como hay demanda hay que subir la puja y nos empiezan a subir el costo de cliente potencial entonces yo acá puedo jugar por ejemplo con juguetería toys vamos a ver si yo pongo acá Matel si están de interés Hasbro miren Hasbro nos van apareciendo juguetes eléctricos bueno acá nos dice que no juguete miren que cuando pongo solo juguete aparecen ya otros intereses juguetes de colección el mundo del juguete por ejemplo los papás yo sé que son en el mundo del juguete juguetes ya es muy general ¿cierto? me gusta esta juguetería toy doctora juguetes pues es algo muy de moda juegos y juguetes de niñas juguetería entonces esto nos da como más o menos ideas de esos intereses que podemos venir a utilizar acá en el administrador de anuncio entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner juguetes eléctricos y acá ya vamos a poner el nombre del anuncio que va a ser video imágenes uno dentro de las campañas y entre los conjuntos de anuncios pues yo les sugiero poner mínimo dos crear dos anuncios ¿por qué? porque si a la persona no le gustó el primero puede que le guste el segundo entonces ya va a tener una posibilidad pues vamos a tener una posibilidad más de enganche por acá le vamos a dar en continuar y nos vamos a venir hasta la parte final y vamos a darle donde dice optimización del presupuesto de la campaña ¿por qué lo vamos a optimizar? porque en una campaña mire que acá ya queda el conjunto de anuncios que es el que nos permite segmentar yo acá puedo poner otro conjunto de anuncios que sea por ejemplo una juguetería no así pues como este interés de juguetes de colección sino que ya puede ser que otro conjunto de anuncios es que se me dirija solamente a los padres de los niños de esas edades ¿cierto? entonces podemos tener varios públicos dentro de una campaña pero yo no voy a poner los padres acá en este conjunto de anuncios porque no tiene que ver el interés juguetería ni con padres ¿cierto? entonces por eso es tan importante segmentar les cuento que yo he realizado campañas donde he tenido que hacer hasta 100 conjuntos de anuncios para poder vender hasta 40 50 millones de pesos por ejemplo en un día y la única manera que me ha permitido escalar ha sido precisamente segmentando y segmentando es más les digo que yo un tiempo segmenté hasta por municipios segmentaba por municipios ponía por decir Envigado solamente segmentaba a Envigado ponía el interés el anuncio y tele otro municipio Medellín y así hacía con los que me entregaban de todo Colombia ¿cierto? y acá vamos a manejar un presupuesto diario de 40 mil o de 35 mil pesos mínimo ¿por qué mínimo 35 mil pesos? porque por cada conjunto de anuncios él nos pide por cada conjunto de anuncios él nos pide mínimo 5 dólares ¿listo? entonces por eso acá el 35 mil pesos para iniciar cada vez que vayan a subir el presupuesto de sus campañas háganlo cada 48 horas y suban el 20% es decir yo acá en dos días yo no puedo subir directamente el presupuesto a 100 mil pesos no yo tengo que ir subiendo ya un 20% acá lo vamos a dejar en menor coste que el menor coste es el que nos trae pues como más resultados ya si ustedes quieren poner como un límite de puja decirle como decirle como no es que yo estoy dispuesto a pagar por ese cliente potencial nada más 5 mil pesos por decirlo así ¿cierto? en menor coste lo que hace es traerlo al resultado que él desee hola hola ahí me escuchas ¿cierto? sí cuando se sube el presupuesto de la campaña ¿se hace ahí mismo o se duplica el anuncio? se hace ahí mismo ahí mismo ok ¿cuánto dice el 20% subirlo? sí ir subiendo de al 20% de al 20% cada 48 horas ok listo listo entendido listo excelente bueno entonces por acá lo voy a dejar en menor coste para que él me traiga el resultado pues como al costo que él lo considera por acá ya me dice que ya llegué al nombre del conjunto de anuncios por acá voy a elegir donde dice formularios instantáneos acá ustedes van a elegir su página de Facebook y acá si no han aceptado si es primera vez que van a hacer este tipo de campaña deben aceptar acá unas condiciones para poder que los deje seguir continuando esas condiciones es como ven es que esos datos nada más los puedes utilizar como para ti para tu tienda no te pongas a pues como ofrecerles otras cosas ni política ni nada de eso esa base de datos es con la condición de oferta ¿cierto? entonces lo deben aceptar si no lo tienen acá aceptado sigamos bueno por acá si ustedes van a montar la campaña en la noche o en la tarde porque la idea es que como la sesión va a quedar grabada y quedamos en un grupo es que ustedes puedan estar en la tarde realizando pues este proceso y nos lo estamos pues compartiendo pero si ustedes están por decir a las 12 de la noche montando campañas por medio tiempo lo ideal es que esa fecha de inicio de las campañas traten de hacerla al mediodía o por ahí 4 de la tarde donde hay mucho tráfico de personas para que la campaña les empiece a generar interacción porque cuando se tira de noche pues necesitan 8 horas esperar que la gente se despierte para empezar a generar interacción y pues no es tan bueno entonces acá por ejemplo es que es para mañana pueden cambiar la fecha de inicio y ahora bueno miren que acá íbamos en lugares ¿cierto? vamos a empezar a segmentar los lugares dijimos que ciudades principales entonces lo que vamos a hacer acá es que van a elegir siempre personas que viven en este lugar ¿por qué? porque si ponen personas que han estado recientemente acá puede que haya un español haya marcado que está en Medellín precisamente y ya está en España ya no tenemos forma de enviarle pues el producto y va a ser pues nos va a generar un gasto de impresión entonces siempre le vamos a poner personas que viven en este lugar por acá le voy a dar cerrar y miren esta herramienta tan chera que ustedes dirán bueno son muchas ciudades principales y siempre en cada conjunto de anuncios entonces me toca ir a buscar esas ciudades y hacerlo no hay una manera que se llama explorar acá lugares guardados y podemos crear una lista miren que yo acá ya tengo una lista creada de ciudades principales de Colombia pero lo que vamos a ver es cómo crear esa lista entonces le damos acá donde dice explorar crear lista seleccionar ciudades listo y van a poner un radio por ahí de 32 kilómetros o de 25 ¿por qué? porque cuando ya se sale ese radio ya empieza como a llegar a veredas y pues de pronto allá no hay cobertura ¿cierto? entonces lo que vamos a hacer es buscar una lista de ciudades ciudades de Colombia con departamento vamos a ver si lo encontramos en este porque yo acá en este archivo tengo espero todo ¿cierto? les tengo departamento y municipios también para que puedan armar también por departamentos pero lo que vamos a hacer acá es sacar esta lista vamos a copiar no me va a dar vamos a hacer todo en un Excel a ver acá me aparece sí abrir cónex bueno por acá nos salieron pues como todo ¿cierto? acá la idea es como coger esas ciudades nada más esas ciudades principales yo por acá no las tengo separadas plantillas ciudades principales de Colombia bueno entonces lo que podemos hacer es poner acá Bogotá Cundinamarca siempre debe haber ciudad y departamento porque puede que haya en Bogotá en Egipto ¿cierto? entonces pues el robot no es tan inteligente entonces voy a ponerme de lleno de Georgia Cali Valle en Cauca Naranjilla Atlántico listo voy a hacer esa lista ojalá pues organizarla en un Excel porque yo lo que les paso es pues como todos los municipios y por departamento porque como vieron ahorita ahí había una lista que se llamaba por decir solo Antioquia solamente lo segmenté para Antioquia la otra campaña que tenía entonces Caramanga en la ciudad en la ciudad hay parques entonces allá se pueden llevar al niño a en la mutico al meta madre educar cerca hermanita Nescalda y le voy a dar asociar lugares y miren lo que va a suceder acá tan chévere por acá ya nos empieza hasta acá uy por acá nos salió mucho bueno no importa que nos habían salido más cierto lo importante acá es que ustedes le van a dar acá chulito donde dice guarda esta lista para volverla a usar y acá en esta parte se van a fijar muy bien que todos tengan país Colombia mire acá me salió Nicaragua entonces lo que hago es eliminar cierto aquí me va a ir a mostrar a Nicaragua y la tica y que pierde entonces encima fijar bien que todo sea Colombia y le voy a decir añadir 58 ubicaciones una y va a decir principales dos había creado uno list y guardar list list acá ya me quedaron segmentados los lugares miren yo puedo bajar hasta acá que no me vaya a aparecer tampoco ningún otro país perfecto list edades pues yo acá se lo voy a poner a personas que tengan más de 25 26 años que tengan como por lo menos o ya la tarjeta de crédito o puedan tener pues como su pago su prima y lo vamos a poner más o menos por ahí hasta 50 años porque hasta 50 porque yo sé que hay abuelas que son con los nietos y son ya lolas siempre mirando cositas así bueno y voy a poner acá en todos los géneros pues acá la decisión de compra también lo tienen los hombres y las mujeres pues los hombres les van al papá hombre le va a encantar darle esta moto a su hijo y a las mujeres también porque pues hay niños que son pidiendo este regalo ya y acá en la segmentación detallada precisamente esto es lo que yo les digo que no nos deja hacer whatsapp entonces a veces se nos llevan al whatsapp de puros lolos preguntando cosas y dicen ay no no tengo plata entonces acá en esta herramienta deje los targeting nunca lo que habíamos puesto bueno vamos a buscar mate mate miren que aparece trixie mate que es trixie mate yo tengo la duda que es eso no tiene nada que ver si ven entonces por eso es mejor investigar también eso todos son robots entonces uno tiene que igual investigar bueno entonces acá ya le puse que mate y me empiezan a salir unas sugerencias lego hot wheels hot toys cierto pero acá no vayan a poner más de 5 intereses y que ustedes vean que si ponen otro interés este tamaño de audiencia se aumenta si no se aumenta no lo eliminan vamos a hacer la prueba voy a poner acá jazbro vamos a ver si me aumenta me aumentó 100.000 100.000 personas voy a poner acá hot wheels vamos a ver si me aumenta me aumentó otro poquito cierto que si lo voy a dejar así listo y este cuando hacemos la segmentación por ciudades y así tan detallada esta audiencia se nos va a ver acá en verde de pronto si yo pongo todo Colombia esta audiencia se va a ver de pronto acá toda amplia y eso hace que si esta cosita está acá donde dice amplia o se pone naranja el costo por cliente por cliente potencial va a ser mucho más costoso y acá hay un botoncito que Facebook nos da para y nos dice venga yo como robot yo le puedo ayudar a llegar a esas personas parecidas que les gusta Hasbro, Mattel, Hot Wheels y miren que son marcas que son de nivel adquisitivo una persona le compra Mattel a Lingo es porque tiene que comprar ese producto y más en contra entrega entonces le voy a dar acá en click y mire que acá se me aumentó la audiencia automáticamente entonces eso también es muy chévere utilizar bueno acá nos vamos hasta esta parte donde dice ubicaciones a mí me gusta trabajar con ubicaciones manuales ¿por qué? porque yo solamente le tiro mi publicidad a los que a los móviles vamos a ver miren como cambia pronto la audiencia vamos a ver si cambia 15 mil bueno ahí nos cambio listo entonces hay veces yo juego mucho con eso hay veces que pronto no se sube ¿cierto? si le quito el ordenador queda igual entonces yo le quito el ordenador porque la verdad es porque se va a mostrar en computadores en el mismo computador del usuario para que me siga gastando presupuesto bueno entonces por acá ya estoy siguen bajando lo pueden dejar así y le dan acá donde dice siguiente entonces acá ya segmentamos listo segmentamos por ciudades principales edad intereses sexo y expansión vamos a expandir y por acá le vamos a dar donde dice siguiente que ya es donde vamos a montar nuestro video vamos a hacer un video lo vamos a construir precisamente con esas imágenes que descargué listo entonces recuerden siempre tener su su cuenta de Instagram asociada ¿por qué? porque es muy maluco cuando se están mostrando una publicidad y estamos en Instagram y nos lleva a Facebook y hay veces que hay personas por ejemplo yo hay veces que yo hasta desinstalo Facebook de mi celular pues como que no me gusta navegar ahí a mí me gusta como ver más contenido de Instagram entonces estoy en Instagram y me va a mandar para Facebook yo ya eso ya genera una tasa de rebote y eso lo castigan horriblemente así como la de Google entonces no si me vas a llevar vas a mostrar algo llévame a tu cuenta de Instagram que yo ahí dejo el dato y pues como hay una cuenta de Instagram puedo ir a visitarte darte seguir e interactuar con tus publicaciones listo ya elegí la cuenta de Instagram ahora vamos a crear el anuncio entonces nos dice crear anuncio vamos a crear desde cero nos dice imagen o videos únicos voy a darle acá a eliminar porque esto es algo que ya tiene ya de la página de la cuenta ¿cierto? me lo trae automáticamente si ustedes pueden ya pueden tener un video también por ejemplo del producto espérenme yo miro esta moto no estarán aliexpress bueno eso es algo que a mí me funciona mucho de pronto y la cerramos porque si hay un video pues wow es mucho más cierto más atractivo la verdad o si no pues nos comunicamos con la bodega para que nos mande video bueno esta no es pero se pueden comunicar precisamente con las bodegas para que les manden videos estamos el carro eléctrico vamos a ir a buscarlo otra vez 6689 eso es una parolita es muy diferente pero bueno acá lo recomendable es que le pidan por favor el video a la esta bodega es súper chévere pues ellos son así súper de ayudar pues entonces ustedes les piden el video y ellos se lo hacen ahí desde la bodega porque también esos videos desde bodega son muy chéveres de vender ¿por qué? porque ya el cliente final está muy pues confía mucho más como ay ve si es una bodega pues si es real bueno en este caso no la encontré acá aliexpress entonces me voy a crear el video con las imágenes listo entonces nos dice crear video convierte tus imágenes en un video con pocos pasos voy primero a subir las fotos ¿dónde me habrán quedado? bueno por acá me voy a subir varias me voy a subir de a una listo entonces empecemos a subir las imágenes en un video Gracias. 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 2 a 6 imágenes, voy a escoger esta a ver qué me muestra, está cargando, va a cerrar acá, va a cerrar acá, va a cerrar acá, segundo. ¿Qué pasa con Facebook? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Acá ya nos va a pedir cómo queremos que sean las transiciones, sean tenuas, cuántos segundos dura, por ejemplo, la imagen mostrándose, podemos poner dos segundos y así ya el video nos va a quedar como de ocho segundos, ¿ya? Yo les sugiero que no se pasen de 15 segundos en los videos para que se puedan mostrar en varios banners de Facebook que tenemos. ¿Listo? Listo. Entonces, voy a poner acá como tres segundos que nos quede, o sea, no sé por qué Facebook no me quiere dar la previa, pero bueno, vamos a darle a crear video a ver qué tal. Yo. Y. Yo. Y listo. Excelente, por acá ya no se nos empieza a ver, ¿por qué no se me quiere ver acá? Bueno, entonces lo que va a hacer es que sí, se va a estar reproduciendo en video, ¿list? Las imágenes, perfecto, por acá quedó este, excelente. Bueno, ¿se acuerdan del texto principal que les había contado? Pues no vamos a poner como moto, bueno sí, moto recargable, la diversión. Y a un precio increíble, la diversión. A un precio increíble. Moto recargable eléctrica. Con la moto recargable eléctrica. Bueno, acá nos dice que no debemos como de pasarnos de 125 caracteres, ¿listo? Ustedes acá pueden poner varios textos principales, ¿qué es lo que va a hacer el algoritmo? A unas personas les va a mostrar este texto de acá, a otras les va a mostrar este, o se los va a estar rotando hasta que esa persona les deje, el cliente deje sus datos. ¿Qué es los amongst elemental en los campos? ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! Bueno, voy a volver a poner por acá el moto de alta resistencia, ¿cierto? Una moto eléctrica para su hijo de alta resistencia y seguridad. Bueno, pero acá puedo poner otra opción, el mejor regalo. La mejor muestra de amor es con un regalo único. Esto ya nos empezamos como a meterle emoción, emoción que papá diga, ay sí, es el mejor regalo. Con un regalo único, es con un regalo único para tu hijo. Bueno, o para el nene de la familia, ¿cierto? Para el nene de la familia. Perfecto. Eso es lo que se nos va a ver acá en esta parte de arriba, que no sé por qué cuando me quiere dar la vista previa en esta partecita que siempre la muestra. Bueno, acá vamos a poner un título, que ese es el que se va a ver acá en esta partecita. Ah, le tenía que dar clic. Ya. La diversión para tu hijo segura. Miren que acá no hay que darle ver más ni nada, ¿cierto? Que es lo que les estaba contando ahora. Acá vamos a poner un título, que es el que se va a ver acá. Entonces, que algo muy atractivo es paga al recibir y envío gratis, ¿cierto? Listo, miren que acá se paga. Entonces ya la persona como que, ay, bueno, esta nota es una nota de alta resistencia de seguridad, paga al recibir y envío gratis. Bueno, y algo muy importante es que cuenta con garantía. Yo sepa, la bodega da garantía de un mes por defectos de fábrica, ¿cierto? O sea, si le llega malo a la persona o algo, ahí mismo tiene que reforzarlo, ¿cierto? Porque ya, pues, como es un juguete, pues ya hay niños que pronto ya o el sistema eléctrico le meten, hay niños que hasta le meten cositas a los sistemas eléctricos como pinzitas o empiezan a desbaratar las motos, ¿cierto? Bueno, cuenta con garantía para tu tranquilidad. En la descripción. Y esa descripción en algunos casos se va a ver acá en esta partecita, por acá vamos a ver. Noticias de Marketplace, miren cómo se va viendo en diferentes partes ya el anuncio. Facebook Marketplace. Vamos a ver cómo se nos ve. Miren que acá se nos ve el título, entonces, como hay unas partes que deja ver, texto principal, descripción, hay otras partes que no, entonces por eso mira que el título paga al recibir y envío es gratis. Acá también puedes poner más títulos, ¿cierto? Que diga, por ejemplo, moto eléctrica recargable. Con garantía. Ustedes pueden hacer varias opciones también. Vamos a ver cómo se ven las historias de Ruiz. Por acá. Listo. Enlace visible. Vamos a poner el enlace de nuestra tienda de RocketPay. O ya si ustedes se ven en un dominio propio, perfecto. Pero eso va a generar mucho más confianza en ese comprador. Listo. Así le vayamos a tomar los datos y vamos a montar la compra por él. Para él va a ser mucho más... Mucho más atractivo. Yo voy a eliminar este producto de acá. Bueno. Y acá en llamada a la acción, que es lo que les decía ahora, súper importante que pongamos obtener oferta o más información. Recibir presupuesto. Pues ya cuando le da clic ahí es porque ya va a ver el precio también. O enviar solicitud. Bueno. Vamos a ponerle más información. Y acá, miren, acá muy importante lo que vamos a hacer acá, que es crear el formulario. Esta es la parte un poquito más demoradita, pero es ya el último, uno de los últimos pasos. Acá le damos donde dice crear formulario. Lo primero, 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 primero que van a hacer es ir a configuración, poner el formulario abierto para que esa publicidad o ese formulario, ah, es que yo llene el formulario y le voy a decir a mi primita que también lo llene porque ella también tiene bebé. Entonces lo puedo mandar. Ahora, si no lo tengo abierto, no lo puedo compartir. Y en idioma vamos a poner, vamos a poner español. Es que yo había puesto, en el de ayer puse español solo y por eso me sale aquí el código postal. Ustedes vieron. Lo voy a poner acá en español, español. A ver cómo nos va a salir la definición de dirección. Listo, porque eso es bueno. Y acá vamos a ponerle nombre al formulario para saber que ese nombre del formulario es el que nos va a salir también acá en esta parte de clientes. Y saber qué es lo que está pidiendo esa persona. Entonces acá voy a poner este, ¿cierto? Porque puedo crear varias campañas, varios anuncios con diferentes motos. Entonces para yo saber, o el vendedor, saber cuál es la moto que va a, por la que está llamando. Listo. Acá hay una parte donde dice tipo de formulario que nos dice, hay dos tipos de formularios. El que tiene más volumen o el que tiene menor grado de intención. El que tiene más volumen es el que a veces, muchas veces llenamos por llenar. ¿Cierto? Entonces, como que ni siquiera nos fijamos si la dirección sí se fue completa, si era el número real. Y cuando hay un mayor grado de intención es porque hay un paso adicional para poder confirmar esta información. Que es donde le dice a la persona, venga, usted está seguro que estos son sus datos, ¿cierto? Entonces se puede hacer allí. ¿Qué es lo que está pasando? Listo. Mayor grado de intención y acá ya nos va a empezar a ver una previa, ¿cierto? Introducción. Vamos a poder subir una imagen de un tamaño recomendado de 1200 x 628 que ustedes lo pueden hacer personalizado en Canva o en Photoshop. Yo acá voy a poner una imagen normalita del producto. Es más, esta imagen la pueden poner acá como para decir garantía, envío gratis, paga al recibir o el precio, ¿cierto? Entonces este espacio acá sirve mucho para que lo utilicen. Vamos a poner acá un saludo, un título, donde el título, como lo vieron en el otro anuncio, era precisamente el nombre del producto y su precio final. Entonces, moto recargable eléctrica, va a poner el precio, 310 mil. Entonces, eso se va a ver gratis, entonces la persona no va a estar como, ¡ay! ¿cuánto vale, ¿cierto? Más envío gratis, acá voy a poner así grande, paga al recibir en su casa. U oficina, perfecto. Y acá ya vamos a empezar a poner estos datos. Ay, verdad que lo eliminé. 6689. 6689. Entonces acá sí voy a poner como todo esto. Con botón de reversa. Miren que tienen reversa y todo, ¡guau! Vean. Llanta de pasa de alta resistencia. A ver, vamos a hablar de hablar como indios. Como música incorporada. Como música incorporada. Como música incorporada. Frontera. Posapied. Cargador. Y botón de reversa. Listo, acá es muy importante porque... Uy, el comprador se da cuenta de eso. De que tanto amor y empeño le pusimos. Entonces acá vamos a poner ya la otra información. Características. Llantas de pasta. Bueno, esto ya estaba. Espaldar. Un solo motor. Baterías de vacios. Espaldar. Batería. Vuelve a repetirse. Un motor. Música incorporada. ¿Qué nota? Está. Una nota. Arranque automático. Peral. Un poco delantera. Manos de instrucciones. Cargador. Y descansa a pies. Listo. Acá quedamos a poner. Garantía de un mes por defecto de fábrica. Paga al recibir. Envío gratis. Y vamos a poner. Tiempo de entrega. Pero normalmente es de dos a siete días hábiles. Porque esa bodega se mantiene. Espero cool despachando. Esa es de las bodegas calificadas. Listo. Está excelente. Bueno. Miren cómo se va viendo acá. Una nota. Vamos a preguntar. Listo. Lo que le vamos a preguntar. Entonces acá ya él tiene como algo para completar automáticamente las preguntas. Es como ya algo predefinido. Entonces acá en descripción le vamos a decir. Informa a las personas sobre cómo usarás o compartirás la información que te proporcionen. Entonces acá le vamos a decir. Ingresa tus datos. Ingresa los datos. Para enviarte el producto. Listo. Acá me faltó algo en la introducción. Que es los colores. No nos fijamos en los colores. Azul y rojo. ¿Cierto? Colores disponibles. O sea. Esto es ponernos en el papel del cliente. Cuánta información necesitamos para poder comprar esa moto. Entonces acá nos da ya. Ingresa los datos para enviarte el producto. Y pagas en casa. Vamos acá. Miren que acá me paro acá. Y me sale una flechita donde yo puedo subir. Para poner nombres y apellidos. Acá me va a permitir añadir una categoría. Que va a ser datos de contacto. Donde le voy a pedir precisamente el número de teléfono. Número de teléfono. Le voy a. Ah, es que acá me sale dirección postal. Si ya ve por qué. Entonces acá. Ustedes acá pueden poner. Añadir preguntas personalizadas. Porque es que de pronto con la dirección postal. El colombiano como que hay. ¿Cuál es la dirección postal? Eso acá casi no se usa. Entonces voy a añadir una pregunta personalizada. Respuesta breve. Dirección. Dirección. Completa de envío. Y acá barrio. ¿Cierto? Perfecto. Esta no creo que me la deje poner por acá. No. Esta me va a aparecer. Dirección. Bueno, vamos a poner por acá primero. Añadir otra pregunta. Con respuesta breve. La voy a subir acá. Que va a ser color. Color. Preferencial. Dirección completa. O acá. Para que no se me vea esto. Por acá. Por acá esto así. Yo puedo eliminar estos. Y añadir las preguntas por acá. Nombre completo. ¿Cierto? Número de contacto. Dirección completa. Es mejor que lo hagan con preguntas personalizables. Respuesta breve. Otra ciudad. ¿Cierto? ¿Qué otro dato creen que nos falta? Nombre completo. Número. Dirección. Ciudad. Y el color. Listo. Ya. Correo no es necesario. Ah, bueno. El correo electrónico. Sí, claro que sí. Correo electrónico. Claro que sí. Para seguir trabajando en las bases de datos. Excelente. Listo. Entonces acá. Esto nos va a quedar en una misma. Espérame un segundo. Bueno. Acá le vamos a poner ingresar de los datos. Para recibir el producto y pagar en casa. Entonces, como acá, después de esta introducción, le voy a poner. Acá en la parte de abajo. Ingresa los siguientes datos para enviarte y confirmar su pedido. Lo podemos poner grandecito. Bueno. Que nos quede bien. Vamos a ver. Por acá nos va a dar el siguiente. Listo. Perfecto. Correo electrónico. En las preguntas. Estamos acá en las preguntas personalizadas. Listo. Lo hicimos con preguntas personalizadas. Bueno. Por acá dejamos una descripción chiquita. Ingresaste los datos para recibir el producto y pago en casa. Por acá nos dice como que se puede ver añadir. Pues como afectado. Porque pronto hay clientes que no dejen toda la información. Pero la verdad es que acá. Pues qué pereza solamente tener un teléfono. Y un correo electrónico para llamar y terminar de convencer al cliente. Que ya por lo menos si nos deja como una parte de la dirección o la ciudad. Ya va a tener un cliente mucho más potencial para poderle vender. Listo. Acá ya vamos a la privacidad. Mucho ojo acá. Porque acá nos va a pedir un enlace de privacidad. Que vamos a poner nuestro link de nuestra tienda de Rocketspad. Listo. Listo. Porque igual pues acá van a ver unos términos. Hay unos términos y condiciones políticas de privacidad de Rocketspad. ¿Cierto? De nuestra tienda. Entonces le damos copiar. Copiar. No vayan a poner www.burbuja.rocketspad.co. Porque les va a generar al mismo un error. Entonces van a generar un enlace. Vea. Así con el HTTP. Van a poner acá texto el enlace. Política de privacidad. Perfecto. Listo. Entonces miren los pasos que va a hacer la persona. ¿Cierto? Bueno. Acá en completado. Ya es como la parte final. Gracias. Ya es terminado. En un momento. Un asesor se contactará contigo. Para confirmar. El envío del producto. Listo. Que la persona sepa que la van a contactar por. Por WhatsApp. O por llamada. Acá pueden dejar un botón. ¿Cierto? Ver sitio web. Para que la persona de pronto. Mientras. El sitio web. Traten de que sea el mismo producto. Voy a poner acá otro. Porque ya le había eliminado la moto. Pero traten de que sea pues como el mismo producto. Para que la persona diga como que. Ay. Ves que si tienen página web. Acá está la misma información. Acá está el precio. ¿Cierto? Y ya permite pues como que él venga. Y empiece a navegar también en la página de ustedes. Que es muy chévere. Y ya por acá. Le vamos a dar. Donde dice publicar. ¿Cierto? Vení. Miren. Por acá muy importante. Hay veces que cuando uno está montando las campañas. Se selecciona otro. Otro formulario. Entonces fíjense bien que quede seleccionado el que es. Si ustedes. Ah. Es que. Que precio. Volver a hacer la configuración desde cero. Para otro formulario. Lo pueden duplicar. Para montar pues como otro anuncio. Otro formulario que necesiten. Y ya por acá. Le van a dar donde dice publicar. Listo. Y así ya va a quedar. Nuestro. Nuestra primer campaña. De clientes potenciales. Entonces. ¿Qué tal les pareció? Muy interesante. Pues. La persona va a ir como más a la fija de comprar. ¿No? ¿Cierto? Mediante. Sí. De pronto puede ser más efectivo. De pronto puede ser. A traerlos también con un cupón de descuento o algo así. Claro. Le puedes poner ahí en el video o en la imagen a traerlos con descuento. Claro que sí. Uy. Súper. Haces el cálculo y ya pones la estrella o el cosito que vayas a poner y es súper chévere. Y todas esas. Todo lo que ustedes puedan hacer con la estrategia comercial va a ser muy ganador. Por ejemplo. Yo también les sugiero que por ejemplo. Por ejemplo. Si vamos a trabajar con esta bodega. A mí me funciona mucho el tema de los obsequios. Pero yo ese obsequio lo meto acá en mis costos. ¿Cierto? Para no irme a tumbar. ¿Cierto? Para no comprar huevos. Para vender huevos. Como les digo. Entonces. Por ejemplo. Yo a veces. Que yo busco por ejemplo un producto así baratico. Por decir este tripo. Bueno. Pues eso no es para el niño. Como un producto que yo vea como baratico. Que uno diga como que bueno. No valga más de 10 mil pesos. O ya me contacto con la bodega y le digo. Ve. Que tienes así como un juguetico por ahí de 10 mil. 7 mil pesos. Donde yo pueda hacer ese combito. ¿Cierto? Pueden mandarle eso. Y la otra cosita más baratica. Y que lo vea como un regalo. Así también es más fácil de cerrar las ventas. Bueno. Acá les quiero mostrar. En la etapa de clientes. Se van a ir a la etapa de clientes. Acá en Facebook Leads. Se van a parar. Yo le voy a desconectar la página. Un momento. Para mostrarles cómo. Es que van a hacer. Que estos Leads. Cuando la persona deje allá el anuncio. Y deje el formulario. Les lleguen acá. Entonces vamos a ver. Si ya me quedo desconectado. Un segundo. Un segundo. Me encargo. Listo. Entonces mire que acá está sin conectar. ¿Cierto? Le voy a dar acá. Conectar página. ¿Cierto? Así les va a salir a ustedes. Conectar página. Acá me va a pedir que continúe. ¿Cierto? Si tienen varias páginas. Les va a salir todas las páginas que tengan. Pero ustedes van a leer con la que están trabajando. ¿Ves? Burbuja Shop. Conectar. Y ya hace la conexión. Y mire que acá me está diciendo que tengo un... Esto sin configurar. Ah, bueno. No me lo ha configurado porque no le he dado publicar. ¿Ves? Por eso no lo ha configurado la herramienta. Pero acá ya me empieza a parecer cierto. Porque es que esa cuenta es de una cliente. Entonces tengo que ir a preguntarle. Si... Si se la publico o no. Entonces acá ya nos va a aparecer. Cuando yo la publique ya me va a parecer configurado. Y mire que por ejemplo ella también ha trabajado otros leads. De sonrisa. De más que eso era un carbón de coco. Entonces ya les va a quedar acá conectado. Se fijan bien que el formulario sí se les aparezca. Les aparezca como este disparador de burbuja. Y ya vamos a recargar para ver si nos conectó. Sí, ya miren. Que va a caber decir. Igual ustedes pueden acá también sincronizar Messenger. Si quieren trabajar Messenger por acá. Y algo muy importante es que... Bueno, teníamos... Estamos trabajando para que se pueda tomar el pedido automáticamente. Es decir, estos datos me los puede arrastrar acá. Esta parte, ¿cierto? Que yo pueda agregar el producto. Y que esos datos se me llenen acá automáticamente. Estamos trabajando desde tecnología para que eso suceda. Que eso suceda pues como para hacerles más fácil las ventas a ustedes. Y el tiempo que les rinda mucho más. Recuerden que acá en Rockify tenemos etiquetas. ¿Cierto? Para que también como son leads. Ya ustedes pueden... Ay, o que no les interesa. Llamar el miércoles, ¿cierto? Como para que ustedes tengan ese seguimiento. Que es muy importante. A mí me gusta mucho. La verdad. Pueden montar nuevos estados. Acá. Que un nuevo estado es... No. Como los de retracto, ¿cierto? Los que no quisieron. Nuevo estado. O así. Miren que acá ya pone lo que vende. Los marcan vendidos. Y los agendados. Cuando una persona le dice... Ven, no. Llámame. Entro de cinco días. Yo consulto algo. Acá también pueden agendar. Listo. Ese cliente les va a aparecer. Y... Ah, es que yo no... Yo no soy como de llamada, ¿cierto? A mí todavía me da pena llamar. Aunque la verdad, chicos. Es más fácil. Ustedes... Yo les cuento. Con esta campaña de clientes potenciales, uno si se pone juicioso en un día, puede hacer hasta 40 llamadas y confirmar 40 ventas en llamadas. Y porque es que por acá en WhatsApp, la persona, miren, tiene la opción de darle escribir. De pronto se queda como pensando más o está ocupada en otras cosas, ¿cierto? Por ejemplo, donde a mí me escriban, yo respondo, ja, por ahí como a la semana, el sábado o el domingo que tenga tiempo, ya como voy a hacer mis diligencias personales, ¿cierto? Porque en la semana soy acá súper... Súper metida con el tema de las clases y con Rocketfine. Y de pronto hay personas también así o que tiempo con los hijos, ¿cierto? Entonces, lo van a conectar y así ya les va a quedar su primera campaña, su primera conexión con Rocketfine. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo les voy a mandar... Vamos a crear un grupo de WhatsApp. Déjenme, por favor, por acá en el chat sus números de WhatsApp, por favor. Para que estemos en un grupo, vamos a estar solo los tres. ¿Por qué los tres? Porque estoy haciendo así. Por ejemplo, acá habían cinco personas invitadas hoy, pero llegaron ustedes dos, entonces vamos a seguir trabajando así, listo. Ya de pronto se ingresa al grupo de pronto un líder, de pronto un líder que también nos pueden ir a ayudar a hacer más herramientas. Entonces, lo que les voy a mandar va a ser esta calculadora para que la tengan presente, estas ciudades con recaudos, ¿cierto? Si quieren segmentar por zonas y la herramienta de la extensión de Chrome, de Halo Targeting, ¿listo? Pueden utilizar la versión gratuita. De una. De una, gracias. Entonces, déjenme un segundito, yo por acá noto los números y para enviarles la grabación, ¿por qué? Para enviarles la grabación para que puedan estar trabajando. Entonces, bueno, yo ya lo pongo por acá, mis notas. ¿Y ustedes de qué lugares están? De Colombia. Yo soy de Medellín. Excelente. Excelente. Listo. Entonces, Bogotá. Eso, bueno. Yo soy de muy cerquita de Medellín. En estos momentos ando junto a Neiva. Qué calor es que está haciendo. Pero bueno, eso es lo chévere que la tecnología y el internet nos permite trabajar así desde cualquier lugar. Entonces, la invitación es a que se vivan esto. Esto es como una universidad. Hagan de cuenta que en Dropshipping y hacer campañas es la universidad. Eso, es la universidad de la vida, ¿cierto? Donde nosotros como emprendedores está, o sea, en vez, yo digo algo, en vez de, claro que no está de más, que las universidades y los seminarios, todo es muy bueno. Yo soy una que me mantengo estudiando y pagando diplomados y cosas. Pero realmente, pues, ¿dónde invierto mi educación? La invierto con Facebook, con Google, porque igual ustedes saben que ellos también le ponen expertos a uno, entre uno más invierta, le ponen expertos a uno para ayudarlos. Entonces, la invitación es a esa. Sigan explorando sobre marketing digital. El marketing digital es una ciencia. Yo le digo ciencia porque tiene que ver con números, con el arte. El arte también es una ciencia. Y la comunicación, ¿cierto? Entonces, es algo que siempre se está renovando. No es que hoy aprendí a hacer esto y ya, y ya, ya, dejé de hacer, ¿cierto? Dejé de estudiar, dejé de innovar, dejé de montar más campañas. Esto siempre se está moviendo. ¿Por qué? Porque el mercado y la globalización es así. Un día se venden muchos tapabocas. Al otro día ya no se venden más tapabocas. Así es, por acá. Y lo que viene todos los días cambia, sí. Y lo que viene con el metaverso quedó a estar, pues, una cosa brutal. Entonces, por eso tenemos que estar estudiando y muy actualizados. Entonces, bueno, chicos, ya voy a armar el grupito para agregarlos, enviarles la información. Por allí, por el grupo, les pido los correos electrónicos que tienen acceso, asociados a Rockify, para poderles enviar la grabación y podamos seguir en contacto. ¿Listo? De una. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Bueno, es todo muy chévere. Espero que la sesión les haya quedado, pues, como, de pronto hay que repetir, ¿cierto? Porque hay cositas que uno la primera vez de pronto es como, ay, ¿dónde le dio clic? ¿Dónde le dio clic? Entonces, por eso es la grabación. Igual, a medida que la van haciendo, si les va surgiendo errores o así, me pueden enviar pantallazos ahí en el grupito y ahí nos vamos apoyando. ¿Listo? Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Listo, nos vemos la... Listo, muchas gracias. Muchas gracias, estamos hablando entonces. Gracias, feliz tarde. Gracias.